El régimen acaba de anunciar una nueva emergencia judicial. La primera tuvo su momento en el año 99, bajo la tutela de Manuel Quijada, se destituyeron a centenares de jueces de la República sin ningún tipo de procedimiento legal, jueces que le eran incómodos a los intereses de Hugo Chávez. De esta forma se empieza a allanar el camino hacia la dictadura y hacia la sistemática violación de los derechos humanos. Posteriormente, en el año 2004, le tocó al máximo tribunal de la República. Los magistrados se incrementaron de 20 a 32, 12 magistrados más para poder tener el control político del Tribunal Supremo de Justicia. La verdad es que ninguna de estas emergencias judiciales han tenido como objetivo atender problemas de fondo, como el retardo procesal o sencillamente la reducción de la impunidad. Simplemente es control político e ideológico. La verdad es que Venezuela ha sido desdibujada. Los principios básicos de separación de poderes desaparecieron. Principios que existen desde el siglo XVIII y fueron impulsados por el señor Charles Montecu, el varón de la breve. Principios que hoy por hoy tienen más vigencia que nunca en el mundo, como garantía de la democracia. Todo esto desapareció para dar paso a un Estado obsoleto, un Estado militarista, donde mandan los redis o los odis, las zonas de defensa integral o las regiones de defensa integral, reyes y virreyes, que solamente le rinden cuenta al rey que está en Miraflores. Cuando realmente se quieren hacer cambios profundos y estructurales en el sistema de justicia de un país, no solamente debe participar el Estado, debe participar también la sociedad civil, los decanos de las universidades, las ONG, los gremios. Todos son parte del problema y todos son parte de la solución. Finalmente, ¿qué podemos esperar de una reforma judicial liderizada por un individuo como Diosado Cabello? Yo creo que es un claro mensaje a todos estos que pretenden ir a solamente unas elecciones regionales, contando con que le van a hacer un favor al país. Pues déjenme decirles que les están haciendo un traje judicial a la medida, que en el mejor de los casos, los sacará del juego político. O si no, como en otras ocasiones, terminarán presos.